Hola, que tiene un huevo solo por eso, porque se le hilaron, se le anudaron, le hicieron un doble winster. ¿En serio? Marinero, en serio. Tenía una gala y dijo, ¿cómo puede ser? Pues los huevos de corbata me quedó mejor. Totalmente. Maravilloso. Le hicieron el doble winster y se quedó, se quedó, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. No me vayas de aquí ahora, porque ya está bien. Dembro que te lo compas. Maravilloso, que te lo pate. San Lago de Tradiño. Maravilloso. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!